Curiosidades y más presenta Anuel es captado siendo la infiel a Karol G. La cantante colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel conforman una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. Ambos derrochan amor en sus redes sociales. Anuel cuenta con casi 19 millones de seguidores en Instagram y Karol G con casi 24 millones en la misma plataforma. Donde no tienen problemas en compartir videos y fotos románticas de su día a día, sin embargo, la famosa pareja enfrenta una polémica. Anuel fue acusado de ser infiel a Karol G después de que fue captado en una fiesta a la que acudió sin Karol G. Y disfrutó de la compañía de varias mujeres. En un video que se filtró en redes sociales puede verse al puertorriqueño con una mujer vestida de forma sensual sentada en sus piernas mientras que él la rodea con una mano y bebe un licor con la otra. Entre las mujeres que lo acompañan también puede verse a una chica con lencería blanca. El video desató la indignación de los fans de la pareja quienes dejaron malos comentarios en una de las últimas publicaciones de Anuel donde aparece compartiendo un momento cariñoso con Karol G. Eres un fraude como hombre, ¿cómo puedes andar por ahí con otras mujeres y abrazar a Karol? Ella no te merece. Le escriben al puertorriqueño en redes sociales. Algunos fans defienden el amor de Karol G y Anuel afirmando que el puertorriqueño se dejó captar en video porque no tiene nada que ocultar a la colombiana y que al parecer los eventos del video ocurrieron antes de su relación con Karol G. Karol G y Anuel revelaron hace un tiempo que al inicio de su romance pasaron por una ruptura, lo cual inspiró el tema que ambos cantan, titulado La pareja pudo superar a aquel bache en su relación y se comprometieron a principios del 2019. Sin embargo, hasta el momento ni Karol G ni Anuel se han manifestado para aclarar los rumores de infidelidad. La última publicación del reguetonero puertorriqueño llamó la atención debido a que, ajeno a los rumores, compartió un video para promocionar el nuevo tema de Karol G, titulado Tusa, en donde colabora con la rapera Nicki Minaj. En su cuenta de Instagram, Karol G compartió el mismo video donde ella aparece en una elegante escenografía, rodeada de estatuas y otras modelos mientras luce un ajustado y brillante atuendo. La colaboración de Karol G y Nicki Minaj levantó las expectativas de los fans quienes anhelaban la unión de dos de las más grandes exponentes de la música urbana en la actualidad. ¿Crees que en realidad Anuel le fue infiel a Karol G? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Karla, hasta la próxima. Compártelo 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 Cotton A A A brings A A A A A A A B A C A A Gracias.